Aparentemente, y eso bueno, la prensa lo ha dicho, ha dado algún anuncio, podríamos estar llamados a responsabilidades mayores, a responsabilidades nacionales, gracias a un líder que ha sabido formar equipo, que ha sabido dar espacio, que nos ha ayudado a crecer, que le ha dado participación a los jóvenes, a gente con más años y más sabiduría, que nos ha dado lugar a las mujeres y que nos ha potenciado, y si eso se confirma y si es así, estaríamos dejando ese lugar de la Diputación para colaborar en algún lugar a nivel nacional. Pero, pero, y esto es lo más importante, con la responsabilidad y con el corazón aquí en Florida. Vamos a estar trabajando, por supuesto, con la mayor responsabilidad teniendo seguro cualquiera de los compañeros que estamos acá. Pero somos de Florida y hemos luchado por nuestro departamento y desde donde sea. Pensando en todo el país vamos a estar pensando en nuestro querido Florida y no nos vamos a ir de aquí. Yo mi compromiso, por supuesto, para ustedes, y quiero, y necesito decírselo soy, mi familia está acá, mis raíces están acá, mis sueños están acá, y voy a seguir defendiendo y luchando por esta tierra querida que es nuestro departamento y por esta familia querida que construimos juntos. Gracias.